NANANANA 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 Esta noche quiero entrar por tu ventana Conocer tus sueños, dormirme en tu cama Esta noche voy a detener el tiempo Para que jamás te borres de tu cuerpo Quiero ser la llave eterna que habita en tu pecho Quiero regalarte todos mis secretos Mirando tus ojos mi motivo encuentro Convenciendo el bien nuestro amor inventó Quiero estar ahí, saber de ti, poder vivir Quiero estar ahí, saber de ti, poder vivir Quiero estar ahí, es lo que quiero, quiero, quiero Quiero estar ahí, saber de ti, poder vivir Quiero estar ahí, saber de ti, poder vivir Quiero estar ahí, quiero saber de ti, poder vivir Quiero, 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 quiero estar ahí Saber de ti, poder vivir